Música Yo quiero orar por Chile porque estas señales de terremoto nos han sacudido también a nosotros y aunque no nos hubieran sacudido a nosotros Aleluya, hoy le acabo de hacer un mello a un amigo mío porque viene un tiempo de mucha bendición para Chile Dios me dijo que olvidarán el dolor que se secarán las lágrimas y que Chile será una potencia mundial un país chiquitito, finito yo estuve predicando en un lugar que se llama Langostura donde Chile tiene 16 kilómetros de ancho entre la cordillera y el mar 16 kilómetros, se llama Langostura sin embargo ese diminuto país larguito, larguito, larguito con 6 millones, no sé cuántos millones de chilenos han logrado y van a lograr algo muy grande y Dios me dijo que le dé esa palabra que va a venir un tiempo nuevo para Chile que Chile se va a edificar nuevo y será una potencia en la América del Sur bendito sea Dios me dijo así, será ejemplo para el mundo Aleluya yo a las 8 de la mañana cuando me entero de lo que pasó el sábado yo me pongo en rodillas y comienzo a orar por mis amigos, por las familias amigas inmediatamente comienzo a tratar de comunicarme no pude comunicarme solamente con uno solo por internet yo te diría que tenemos que ver nosotros muchos, porque somos vecinos y socios pero hay una palabra muy buena para Argentina porque hay un juicio y el juicio dice culpable o inocente de qué lado nos encontraremos nosotros póngase de pie póngase de pie porque hoy le quiero dar una palabra profética bendito sea Dios acuérdese lo que le estoy diciendo de Chile y tome la palabra que le voy a dar por Argentina vamos a orar por nuestros hermanos chilenos vamos a orar por los que están llorando la pérdida y un ser querido por los que están preocupados amén por los que viven afuera y tienen sus parientes adentro yo estoy dispuesto si tengo la forma de irme aunque sea por auto quiero irme a Concepción a estar con mis amigos a estar con ellos solamente para dar un abrazo lo que quiero es hacer bendición y no a complicar la cosa por eso es la urgencia que tengo vamos a orar tómese de la mano vamos a orar Dios hace milagros amén Dios hace milagros hoy vamos a hacer una oración de consuelo de poder todos juntos ahora Padre que estás en el cielo Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús me uno a mi hermano me uno a mi hermano en mi mano derecha en mi mano izquierda en mi mano izquierda el que está atrás mío el que está atrás mío al frente mío al frente mío me uno a mi hermano me uno a mi hermano para orar para orar por nuestros hermanos en Chile por nuestros hermanos en Chile que tú los bendiga Dios que tú los bendiga Dios a toda tu iglesia en Chile a toda tu iglesia en Chile a los que están llorando a los que están llorando a los que están de duelo a los que están de duelo a los que están heridos a los que están heridos enfermos Enfermos Piedad a Dios Un manto de consuelo De paz De bendición Para nuestros hermanos en Chile Señor Que bendigas a toda la nación Oramos por ello Que tú lo levantes Que se cumpla esa palabra El cumplimiento de la palabra Traerá consuelo Paz Olvido Para los que hoy son deudos Para los que hoy están empobrecidos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oramos por Chile La paz de Dios para ellos La paz de Dios Enviamos una oración para Chile ahora Enviamos una oración para Chile ahora Dese vuelta Mire, gire por favor 180 grados Allí tiene usted el oeste Allí tiene el macizo andino Hay que pasar la precordillera Hay que pasar nuestro cordón de sierras Las altas cumbres Más allá Más allá está Chile Estire sus manos Estire sus manos Allí está el Pacífico Ore por Chile Padre bendecimos Oramos Creemos que tu palabra No tiene distancia Tu palabra no conoce distancia Oramos por Chile Estire las manos Y bendígalo Bendiga a nuestros hermanos en Chile Como lo hemos hecho En todas las reuniones Padre En el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Bendecimos Bendecimos a Chile Ahora Padre Ahora Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret La paz La bendición Para nuestros hermanos Piedad a Dios Piedad El dolor Une a la gente El dolor Nos hace estar unido Con Chile A dejar las cuestiones Del pasado Y a unirnos En un propósito La bendición El consuelo La prosperidad Para nuestros hermanos En Chile Padre En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret Padre Oramos Oramos ahora Oramos Oramos ahora Oramos en el nombre De Jesucristo De Nazaret En el nombre De Jesús De Nazaret Padre ahora Ahora por la palabra Ahora por la palabra Estamos enfocando Y orando Y uniéndonos En el mundo A los miles Que están orando Estamos señalando A Chile Orando en el nombre De Jesucristo De Nazaret En el nombre De Jesús De Nazaret Oramos con fe Ahora Gloria Sea el nombre Del Señor Gloria Sea el nombre Del Señor Dese vuelta Ahora para aquí Al altar Levante sus manos Y adore a Dios Que hay una palabra Gloria al Señor Gloria al Señor Llega ahora Llega ahora Dice el Señor Y hasta el último Comerás de Dios Comerás de lo mejor Comerás de lo mejor Te vestirás de lo mejor Dice el Señor Dejarás de dar lástima En el mundo Porque yo te transfiero Riqueza Yo te transfiero La bendición En el nombre De Jesús De Nazaret Recibimos Tendremos la habilidad De hacer más riqueza Con riqueza De la libertad De la libertad De la libertad denle fuerte ese aplauso al Señor aleluya, aleluya, aleluya Dios está aquí, Dios está aquí hay sanidad y liberación hay sanidad y liberación en esta noche gloria, gloria gloria, 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 gloria gloria al Señor que vive 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 la unción de Dios está aquí la unción de Dios está aquí aquí están los verdaderos ungidos de Jehová alabia a Dios, alabia a Dios se están abriendo los cielos la justicia de Dios este es el día que Dios actúa Propósito divino, propósito divino El propósito de Dios, no propósito de hombre El propósito de Dios Alabe, alabe, alabe al rey, alabe al rey Dios está aquí, Dios está aquí Hay palabra profética, hay palabra profética Hay palabra profética Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video